Hablando particularmente de Chiapas, oficialmente se habla de doce lenguas indígenas. Dentro de las lenguas con mayor cantidad de hablantes, estaríamos hablando del Xeltal y del Xontí. Son lenguas mayas muy cercanas, que tienen aproximadamente medio millón de hablantes o más de medio millón. No quiero que pierdan su identidad cultural. Quiero yo intentar darles a mis alumnos una educación intercultural. Que la cultura Xochitl deben de saber que es muy importante como cualquier otra cultura a nivel mundial. Que tienen el mismo valor el Xochitl como el francés, el alemán, el holandés, el español, las lenguas indígenas. Desafortunadamente el sistema de educación en México ha siempre ha devaluado, ha degradado a las lenguas indígenas. Diciendo que son dialecto, cuando realmente es dialecto, es una lengua indígena como el francés. Sí, con el movimiento zapatista del 94 hubo cambios en el tema de la cultura. Un hecho concreto fue la creación del Centro Estatal de Lenguas, Arte y Literatura Indígena. Entonces, con un poco de apoyo financiero de parte del gobierno del estado, se fortalecieron muchos aspectos de la cultura y de la lengua. Lalesia de la Cienta